Para el municipio del distrito metropolitano de Quito, reducir los índices de mortalidad y los niestros de tránsito son objetivos a cumplirse. La seguridad vial es el objetivo principal, es el objetivo número uno. Solo poniéndonos en los zapatos de quienes han perdido a un familiar, a un ser querido podemos entender que realmente esto amerita una lucha mancomunada entre sociedad civil, autoridades y por supuesto de quienes están en el día a día trabajando en el viario. Los proyectos de infraestructura son necesarios, pero nunca suficientes. Por eso el municipio del distrito metropolitano de Quito, en concordancia con la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Secretaría de Movilidad, realiza de manera continua campañas de educación y concienciación ciudadana para que conductores, teatones y ciclistas tengan mayor seguridad.